Hey, Erwin Rodríguez aquí. Seguimos con el curso de G-Discreet en español. Esta vez vamos a hablar del iterador for o vamos a hacer ejercicios mejor dicho. Bien, un iterador es una estructura que nos permite recorrer un elemento en busca de sus valores claves en caso de diccionarios o incluso una variable que tenga un cierto número y recorremos hasta llegar a ese número. En fin, un loopeador, un looper o un iterador como quieras llamarlo nos sirve de mucho en un lenguaje de programación y en Godot nos va a servir desde luego para la creación de videojuegos. Bien, pasemos a los ejercicios. Ok, ya estamos aquí. Vamos a crear por ejemplo una variable, lo más sencillo y le voy a decir que sea igual a 10 y vamos a crear un iterador que recorra esos valores hasta llegar al número total de la variable. Pues tenemos que decirle for, ese es lo primero que debes escribir y lo siguiente es nombrar una variable que se va a encargar de iterar nuestro elemento que en este caso es la variable a. Ok, vamos a darle un nombre a la variable. Normalmente lo puedes ver como una i, como una j o como una x. En este caso vamos a dejarle una i y lo siguiente es colocar in. Ahora ya podemos colocar a, por ejemplo. Entonces estamos diciendo for in a, por cada, es decir, esto se traduce al castellano como que por cada vuelta que le des a a, devuélvemelo en i. Entonces colocamos dos puntos y vamos a imprimir i. Esto es lo más sencillo que puedes hacer. Ejecutamos y ya tienes el contenido de a. Está iterando de 0 a 9 y puedes preguntarte por qué si no conoces la numeración basada en ceros. Hay lenguajes de programación como c, c++, cshar, etcétera, que son zero based o basados en 0. Por lo tanto comienzan a numerar partiendo desde 0. En este caso el iterador for parte desde i hasta n-1. En este caso sería 10-1 pues llega hasta 9 porque parte desde el 0. Tienes que tener eso presente para que no te vayas a confundir cuando ya estemos pasando a la creación de videojuegos. Bien, esta sería la forma más simple. Pasemos ahora a una forma un poco más elaborada utilizando una palabra que va siempre de la mano con el for, que sería range. Ok, vamos a encerrar aquí en este caso a. Range nos permite hacer un par de cosas más aparte de recibir la variable a. Así que comencemos primero con este para que veas que el ejemplo es el mismo, no pasa nada, imprime de la misma manera. Así que range podemos decir que toma la variable y la itera tal cual como si la dejásemos sin range. Pero no llega hasta ahí solamente. Range tiene dos parámetros más. El primer parámetro es el rango desde cual va a partir, por eso se llama range. Podemos decirle que parta desde el 1, desde el 2 por ejemplo y ya cuando le des puedes ver que va a imprimir desde el 2, en este caso hasta n-1 que sería 9. Si no le dejas nada, él asume que partes desde 0 desde luego y por eso imprime desde el principio. Pero le puedes decir 5 y en este caso va de 5 a n-1, en este caso 9. Bien, ese sería el primer parámetro. El segundo sería el elemento a iterar, en este caso la variable. Y el tercero es el step o los pasos. Por defecto está 1 a 1, pero puedes decirle que vaya de 2 en 2. Y esto se traduce en que va de 5 porque estamos diciéndole que parta desde 5. Así que como le estamos diciendo que vaya sumando de 2 en 2, pues la primera salida es 5, la segunda es 7 y la tercera es 9. Si le decimos así, por ejemplo, imprimiría none porque está tratando de identificar que este es el primer elemento. Entonces no lo puedes dejar así. Si quieres especificar el step, porque probablemente quieres que este sea el step, tienes que colocar por ejemplo un 0 para que comiences desde el 0 y te vaya iterando de 2 en 2 o de el n que vayas a colocar aquí. Y este sería el uso del for con el range. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ya sin utilizar variables. Y vamos a decirle in range 20 para que veas que funciona de la misma manera. Ya te va sumando de 0 a n-1 que es 19. Puedes decirle que comience desde el 2 hasta el 20 y ya ves que parte desde el 2 hasta el 20 o si quieres que parta desde el 0 pero que vaya de 2 en 2, de 2 en 2 y ya reduce esto a la mitad porque contaría 2, 4, 6 hasta llegar a n-1. Y con esto hemos terminado el iterador for. En la siguiente clase veremos el iterador while. Si te ha gustado este contenido te pido que te suscribas, que actives la campana de notificaciones, que me regales un like, que compartas este video y me dejes un comentario diciéndome que te ha parecido esta clase. Hasta la próxima, gracias por ver.